Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te dejo la siguiente información. En las últimas horas se confirmaron 334 nuevos casos positivos a COVID-19 en el estado, principalmente en tres municipios de la entidad, León, Celaya e Irapuato. León confirmó 171 más, seguido de Celaya con 36 e Irapuato con 25, convirtiéndose en las ciudades con más casos identificados. Otros como Salamanca confirmaron 12 más, así como Silao con 10. Ante esto, el total acumulado en esta contingencia es de 197.331 casos, de los cuales 1.844 corresponden a pacientes con el virus activo y 708 aquellos que se mantienen como sospechosos. La Secretaría de Salud de Guanajuato también reportó 7 defunciones más a causa del virus. Solo una víctima contaba con la vacuna anti-COVID y en el resto no se identificó ninguna dosis. En el Poder Judicial del Estado de Guanajuato nos encontramos preparados para dar inicio al nuevo sistema de justicia laboral. A partir del 3 de noviembre, el Poder Judicial resolverá los conflictos obrero patronales mediante juicios orales ágiles y transparentes. En presencia de un juez emitirá sentencias justas y en estricto apego a derecho, generando paz y estabilidad social. Poder Judicial del Estado de Guanajuato. El Poder Judicial en Guanajuato analizará hasta el juicio oral si el diputado electo Jorge Romero es acreedor o no a una sanción, ante el proceso por abuso sexual que enfrenta. El magistrado presidente Héctor Tinajero Muñoz recalcó que en la reclasificación del delito del panista que pasó de violación espuria a abuso sexual, el juez solo da trámite a lo que solicita la Fiscalía. El caso del diputado panista electo Jorge Romero ha sido señalado, pues la autoridad decidió no juzgarlo por violación, sino que su delito pasó a ser abuso sexual. Feministas han señalado también el actuar del sistema de justicia, así como diferentes voces políticas, ante la cercanía del pan con el legislador, quien es militante. Tinajero explicó que bajo el sistema de justicia, el juez no tiene acceso a la carpeta de investigación, a diferencia del sistema tradicional en el que en esta primera etapa pudo haber accedido a todas las pruebas. El nuevo sistema de justicia laboral es compromiso del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. A partir del 3 de noviembre, los conflictos en materia laboral serán atendidos por el Poder Judicial del Estado a través de juicios que serán predominantemente orales, asegurando la transparencia en las actuaciones y resoluciones de alas y los juzgadores, promoviendo el acceso a la información. Poder Judicial del Estado de Guanajuato. El aforo para el partido de Vuelta de León contra Tigres en el Nou Camp sigue sin definir si será del 80% o del 100%. Sin embargo, la diferencia se estima podría ser entre 3.000 a 4.000 personas más. Lo anterior fue confirmado por el secretario de Seguridad, Mario Braguarrona, quien precisó que la Dirección de Salud Municipal todavía no ha definido sobre el aforo, aunque ya preparan el operativo para cualquiera de las dos situaciones. También anticipó el bloqueo del Boulevard Adolfo López Mateos, así como el Boulevard Francisco Villa e Hilario Medina, estrategia que se ha realizado en otros partidos de fútbol. Otras zonas que serán vigiladas son el Arco de la Calzada y calles aledañas, donde la porra del equipo León acostumbra instalarse. Braguarrona dijo que todavía están revisando cuál será el estado de fuerza para este partido de semifinal, que será el siguiente sábado a las 9 de la noche en el Estadio León. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información. ¡Gracias!